Hola hola chicas, hoy les traigo un video más de outfits juveniles para toda ocasión. Las invito a quedarse hasta el final del video. Hay infinidad de ropa juvenil muy bonita, tanto como blusas, pantalones, faldas, vestidos, conjuntos de dos piezas, rompers y enterizos. Puedes armar muchos outfits, depende de las prendas que tengas en tu guardarropa. Por ejemplo, puedes armar un outfit con una blusa transparente color negro. Unos pantalones de mezclilla y unas zapatillas de tacón o tenis. También puedes agregar un abrigo si así lo deseas. Las dejo chicas para que sigan apreciando estos hermosos outfits juveniles. Los pantalones de secundillas de tacón o tenis. Las dejo chicas para que sigan apreciando estos hermosos outfits. También puedes agregar un abrigo si así lo deseas. ¡Suscríbete a la mayor parte del canal! Las dejo chicas para que sigan apreciando estos hermosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.